Invíteme a una hamburguesa, necesito engordar. Usted dijo que nos fuéramos preparando para la Navidad y yo quiero disfrazarme de Santa Claus. El año pasado me vestí de reno porque mi ex me puso los cuernos. No, Colocho, no es ese tipo de preparación sino el de estar atento a la voz de Dios en el día a día. Es vigilar, estar despiertos y saber discernir. No dejar que las comodidades del mundo o las tentaciones te duerman y te alejen del camino hacia la santidad. Ya le entendí, voy a trabajar en eso pero si quiere invitarme a una hamburguesa no me voy a enojar. No sé si alguna vez sus papás les dejaron como responsables de la casa y mientras ellos estaban fuera les hacían encargos como hacer la limpieza, apagar el fuego cuando la comida estuviera lista, guardar la ropa que se está secando si en dado caso llovía, etc. Y no me van a negar que aparecían algunos distractores como por ejemplo, estar muy entretenidos en los videojuegos, hacer maratón viendo películas o series, revisar memes y publicaciones en las redes sociales, dormirse por muchas horas, platicar con los vecinos, leerse un buen libro. Estando tan a gusto en esto, perdíamos la atención en realizar las tareas encomendadas y si no las hacíamos, ¿qué pasaba cuando regresaban nuestros papás? Mínimo, una buena llamada de atención. Jesús plantea una parábola en la que un hombre deja a sus criados algunas tareas mientras él se va de viaje. El portero, por ejemplo, debe estar vigilando siempre porque si no podían meterse los ladrones a la casa. El Señor nos ha concedido la vida y nos ha pedido que la cuidemos. Nuestra meta es la comunión con Cristo, ser santos porque Dios es santo. Nos ha concedido muchísimos dones por los que debemos estar agradecidos y aprovecharlos para mantenernos irreprochables. El ambiente que nos rodea podría llegar a convertirse en un distractor ante la tarea de vivir en fidelidad el compromiso cristiano. Por eso debemos velar y estar preparados, no buscar las ocasiones de pecado, sino hacer lo posible por cumplir con amor y convicción los mandamientos. El mundo querrá que te ilusiones con sueños tontos, con felicidades superficiales, donde todo está centrado en las drogas, el sexo, la vanidad, el enriquecimiento ilícito, el mirarte solo a ti y no a los demás. Ten cuidado, no te duermas, permanece alerta, no dejes que estos ladrones roben la verdadera felicidad que solo da Dios. Estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Con el Adviento nos preparamos para la Navidad, que es la solemnidad que conmemora la primera venida de Cristo y al mismo tiempo esperamos su segundo advenimiento. El Adviento no consiste en aprenderse hermosos villancicos o canciones mundanas, o en adornar exageradamente los supermercados y las casas. En el Adviento debemos hacernos un buen propósito para amar más a Jesús y a nuestros hermanos. Lee y comparte más la palabra de Dios, sé más constante en tu oración, frecuenta los sacramentos, haz más obras de misericordia. El cambio en el color de las vestiduras, la corona de Adviento, el no cantar el gloria en la Eucaristía, son signos propios de este tiempo de preparación a la Navidad. Hagamos un buen recorrido durante estas cuatro semanas del Adviento. Recordemos al niño que se conformó con un pesebre y que nos trajo la salvación, y mantengamos la mirada orientada hacia la manifestación definitiva de Cristo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor estén siempre con ustedes. Muchas bendiciones.